Pa' 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 Anda cantando, nace una esperanza, dame una esperanza Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul en cielo, llenando mirada, llenando mirada Vos desde adentro, que me va diciendo, que me va diciendo Azul en cielo, llenando mirada, llenando mirada Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor